Hoy estamos acá en el Cuartel General, como bien decías, que es del Equipo Técnico de Acción Antecatástrofe. Son cinco bases operativas que todo se coordina desde este lugar de Santa María y Punilla, que es donde nos encontramos. Las otras bases operativas están en Tras la Sierra, otra en la zona de Altagracia y el sur de la provincia de Cerrío de los Sauces, en el norte en la zona de Tulumba y lo que se denomina Sierra Chica. Son 350 efectivos entre hombres y mujeres que hacen guardia de 24 por 48 con unidades 4 por 4 equipadas con kits forestales para rescate con malacate y se tiene todo el equipamiento para trabajar tanto en zona agreste, tanto en búsquedas en montaña, como puede ser en ríos o lagos de la provincia, como así también la tarea número uno de la ETA va a ser la prevención, concientizar a la población de que Córdoba es vulnerable, que hay muchos riesgos, sobre todo lo inherente a incendios forestales. ¿De dónde se nutre el personal del ETAG? ¿De dónde surge esta convocatoria de 350 personas? Bueno, todo el personal del ETAG ha salido un personal seleccionado de 1.400 que se inscribieron del sistema de bomberos voluntarios. Por eso es un recurso humano que tenemos ya altamente calificado, capacitado, más allá de toda la capacitación que todos los días se da dentro de las cinco bases del ETAG y realmente creemos que todos los compañeros que están hoy por hoy en el ETAG son gente experimentada, que mucho, tienen mucha experiencia en Córdoba, que han ido a trabajar a otras provincias y en algunos casos a otros países como han sido incendios que se ha estado trabajando en algún momento en Brasil o en Chile. ¿Esto no debilita el sistema de bomberos voluntarios? No, Córdoba tiene 4.890 bomberos voluntarios en todo el territorio provincial y obviamente estamos hablando de gente que por suerte tienen un trabajo que dependen del gobierno de la provincia de Córdoba, concretamente del Ministerio de Seguridad, y donde ellos hacen 24 por 48, cubren su guardia que entran a las 8 de la mañana de hoy y salen a las 8 de la mañana del día siguiente y después tienen dos días franco donde ellos siguen haciendo su actividad como cualquier otro bombero voluntario que puede ser carnicero, plomero o albañil. O sea, hacen su tarea de su faz laboral privada y después continúan siendo bomberos voluntarios. Córdoba está entre los 10 lugares del mundo con mayor riesgo de incendio por lo que es el bosque nativo que tenemos y todo lo que es el bosque implantado, como es en Calamuchita o el sur de la provincia, con todas las forestaciones que tenemos. Pero te diría que al nivel de Portugal, Australia, California, Canadá, España, a ese nivel, y con un riesgo muy complejo que es el incendio de interfase. Tenemos cada vez más comunidades, más gente metida en zona de monte o zona donde hay bosque, y eso hace que cuando haya un incendio forestal haya que evacuar personas, hay que tener muy preparado y limpio todo lo que es suelo mineral, lo que es alrededor de las viviendas, porque, a ver, las catástrofes en el mundo no es un problema de Córdoba, pero sin lugar a dudas de que creo que estamos en el camino correcto de un trabajo que tenemos que, con la sociedad, hacerlo juntos, mancomunadamente, para proteger toda la flora y la fauna que tiene nuestra provincia. Allí debe detallar de una forma muy importante el tema de los intendentes, los consejos deliberantes, que muchas veces permiten construcciones en lugares que no debería permitirse. Nosotros estamos trabajando fuertemente con los 427 municipios y comunas que tenemos desde la Dirección General de Protección Civil y de la Secretaría de Gestión de Riesgo, para hacer un trabajo con las defensas civiles locales, para trabajar fuertemente en el ante, justamente en el ante que es la prevención, porque el durante es cuando el evento ya está en curso, y hay que estar preparado para eso. Y creo que hay que llegar al vecino con mucha información. Debe ser el municipio, con su protección civil local, la que llegue con información al vecino y decirle que vive en un lugar de alto riesgo, no solo de un incendio forestal, donde tenemos ríos peligrosos cuando en la época de verano llueven, milimetrajes importantes y vienen ríos muy caudalosos. Tenemos en Córdoba una zona sísmica, como es en la zona de San Pacho, hacia el sur de la provincia, y todo lo relacionado a la gente que se pierde, búsqueda, rescate. Creo que si todos trabajamos en equipo y en conjunto, podemos trabajar y coordinar mejor las acciones. Hoy entonces estamos en alerta extrema con el tema de incendios. Hoy, este día que estamos haciendo la nota, es un día de riesgo o índice de peligrosidad de incendio extremo. Desde julio a diciembre son meses muy críticos porque hay mucha sequía, muy bajo porcentaje de humedad y estamos en agosto, un mes complicado para los vientos y eso hace realmente que todo el sistema que conforma la protección civil en la provincia de Córdoba esté en máximo alerta. Gracias.